...soviética por Robert Emian. Quedó Robert Emian exclusivamente a 4 centímetros del gran récord, del mítico récord de Bob Beeman, y su marca de 8 metros y 86 centímetros a nivel del mar y con un viento favorable de 1 metro y 80 centímetros por segundo, es decir, récord de Europa, equivale, sin exagerar, en altitud a algo más de 9 metros en salto de longitud. Vamos a ver esas imágenes que acabamos de recibir con alguna deficiencia por parte de la televisión soviética. Esas son las imágenes en la ciudad de Taiskathdor, un metro ochenta de viento favorable, Robert Emian, campeón de Europa absoluto, ante sus compatriotas, son imágenes de cine que acabamos de recibir, estableció ayer, como decía, este nuevo récord de Europa, 8 metros y 86 centímetros. 19 años después, vemos a Robert Emian con su familia, con su hijo, 19 años después, después de ese 18 de octubre de 1968, mítico en Ciudad de México, cuando Bob Beeman saltó 8 metros y 90 centímetros, Robert Emian acaba de conseguir, en valor absoluto, todavía no superarle, pero sí en valor relativo. Este hombre, el soviético Robert Emian, ha quedado tan solo a cuatro centímetros del mítico récord de longitud que consiguiera Bob Beeman en los Juegos Olímpicos de México, allá en el 68, con aquellos 8 metros y 90 centímetros. Emian saltó ayer en su país 8 metros y 86 centímetros. Emian ostentaba hasta ahora la plusmarca europea con 8,61 metros. Este salto lo efectuó ayer Robert Emian en la ciudad armenia de Sakazor, a 1.800 metros de altitud. 8,86 con viento favorable de 1,80 metros por segundo. Es la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos, pendiente ahora de homologación. La mejor marca mundial es esta, a cargo del norteamericano Bob Beeman en los Juegos Olímpicos de México, 18 de octubre de 1968, de huella a huella, 8,90 metros.